Y es que mujer quería irse con cocaína. Señores, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, D.C.D., con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeropuertuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron a una mujer dominico estadounidense que trató de sacar del país más de 3 kilos de cocaína por el Aeropuerto Internacional de las Américas. La mujer de 60 años, 60 años la mujer fue detenida por agentes antinarcóticos y miembros de las agencias de inteligencia destacados en la terminal, en el área de chequeo, antes de abordar un vuelo con destino a la Ciudad de New York. Para iniciarse una inspección corporal y en presencia del Ministerio Público, se descubrió que la dominico estadounidense llevaba puesta una faja color marrón, tipo chaleco, donde se ocuparon tres láminas, posiblemente cocaína, con un peso criminal de 3.3 kilogramos. La imputada fue entregada a miembros del Ministerio Público de la jurisdicción competente para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Señores, ¿está el video ahí? Vamos a ver el video, por favor. Gracias. 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 vez no nos proceda tiene que esa mujer tiene que ponerse en su lugar no es fácil señores recordemos el suceso que le pasó a la compañera marta red y ese artista también que la atraparon con eso allá en el aeropuerto y ligó su par de años un error lo comete cualquiera pero sí pero eso mire mire a esa edad yo pienso que no fue la primera vez que la doña iso es sí pero la consecuencia señor no hay que tener un valor hay que estar dispuesto a todo igual que dice puyola los medios me matan yo con eso arriba en las buenas pero y margarita está por ahí quien vaya ahorita ella salió salió dile que no hay nunca quita león el no margarita bien 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 un relajo y este es relajo el procurador llamando a poco por margarita cedeño le pregunta 97 25 05 05 pregunte por leones ahora ya que por omar o por omar el niño pues bien señor yo pienso que esta dama yo creo que no fue la primera vez para mí no sé tú la opinión tuya no es a muerte acostumbrarse eso esa señora está acostumbrarse y sí sí porque el 60 años con esos dos kilitos una gente ya de 60 años está haciendo en su casa tranquilos y de que los 454 454 usted viene de que hablarle de droga y de vaina no termina muchacho te manda un completazo atrás ya tiene años haciendo una sicaria sí claro claro villalona llegó villalona a las cinco y media que pasó no 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 lo que yo pienso porque que una señora así debe tener tiempo en eso y la tiran para adelante ahora porque en la respuesta está pero hay que huelen eso es exactamente es que oye bien yo no sé cómo la persona se prestan para tal situación no por lo cual tu hermano sí pero esto por dios canina tecnología seguridad un personal ahí tú me entiendes 24 7 detector o sea qué pasa la gente como que normaliza la cosa antes de hacerla claro ok punto que salga de aquí pero cree tú que va en tratados unidos no va a entrar yo creo que esa es la primera vez de la doña no exactamente creo que ha repetido varias veces esto tenemos una llamadita y quiero que está llamando a león el fernando como para con la néstor de lo buena no sí sí pero la vida es una cosa que esta altura de juego una persona ya de esta edad no le luce no ven que fuera tampoco porque eso es un peligro saben que hay algo que detengan todo eso y el riego que éste coge que en esto es si yo no me explico porque quita por ganar este objeto pierde y hasta la vida sí sí y eso es muy notable lo que ya carga que no me dedique por adentro ni nada porque eso va por adentro pienso yo esa faja lo buena la tiran para adelante porque no lo es que tenemos en el culto sí puede ser sí que hayan tirado para adelante también aunque no creo porque es muy difícil ya usted cruza por un aeropuerto sí pero ellos saben que eso siempre hay un equipito que la está esperando ahí adentro y sabe quién es para mí como dice el caballero un saludo a mi gente esa maná la tiran para adelante ahí va la mujer con eso con eso ahí agárrenla porque no se le ve ni la cara tampoco no ella que no le pueden mostrar la cara no yo no entiendo una señora mayor ya no entiendo cuál es relajo entonces implica lo hicieron por respeto a la seguridad y en la integridad de la señora por la edad que tiene entonces las autoridades decidieron ella está como muy tranquila y esa mujer te importa es pero mira ella es delgada y se puso gordísima con la droga esto es increíble los señores tranquilo y pico tranquilo y pico pero mira que entonces eso significa que en el ala o sea en el aeropuerto internacional de las américas josé francisco peña gómez hay un meneo raro porque si eso es que la tiraron adelante ahora verdad y que eso ya era hablado habitual de ella pasar por de sacar lo de lo que pasó ahora en estos días de el sabotaje de eso es nada comparado con esos bueno si eso lo hacen siempre mira hay problemas señores vámonos a una pausa y retornamos con más informaciones